¡Gracias! 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 Y como estamos todos muy contentos, vamos a tirar todos los globos para arriba. ¡Esa! ¡A ver! Pero que es más alto. Más, más. ¡Claro! Y que vamos a que escuche todo el... Que escuche todo San Javier, que acá está en la izquierda. Así que a romper los globos ahora. ¡Vamos! ¡No se escucha en su función! ¡Más fuerte, vamos! ¡Fuera, chicos! ¡Chicos! ¡Chicos muy grandes! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Escuchen! 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 ¡Oremos! Dios Todopoderoso y Eterno aumenta nuestra fe, esperanza y caridad y para conseguir lo que nos prometes ayúdanos a amar lo que nos mandas por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que contigo vivirá en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. No podemos aceptar. Dios escucha la oración del humilde que clama desde su pobreza. Lectura del Libro del Éxodo Los amalecitas atacaron a Israel en Raffin. Moisés dijo a José Elige a alguno de nuestros hombres y ve mañana a combatir contra Amalek. Yo estaré de pie sobre la cima del monte teniendo en mi mano el pastor de Dios. Josué hizo lo que había dicho Moisés y fue a combatir contra los amalecitas. Entre tanto, Moisés, Arón y Júd habían subido a la cima del monte y mientras Moisés tenía los brazos levantados vencía a Israel pero cuando los dejaba caer prevalecía a Amalek. Como Moisés tenía los brazos muy cansados ellos tomaron una piedra y la pusieron donde él estaba. Moisés se sentó sobre la piedra mientras a Arón y Júd les obtenían los brazos uno a cada lado. Así, sus brazos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. De esa manera Josué derrotó a Amalek y a su tropa al filo de la espada. Palabra de Dios Palabra de Dios En consonancia con esta verdad el Salmo expresa la confianza del pobre que invoca al Señor. Amén. El pobre invocó al Señor y él lo escuchó. El pobre invocó al Señor y él lo escuchó. Bendeciré al Señor en todo tiempo su alabanza estará siempre en mis labios mi alma se gloría en el Señor que lo oigan los humildes y salero. El pobre invocó al Señor y él lo escuchó. El Señor rechaza lo que hace en el mal para adorar su recuerdo de la tierra. Cuando los justos claman el Señor los escucha y los libran de todas sus angustias. El pobre invocó al Señor y él lo escuchó. El Señor está cerca del que sufre y sácalo a los que están abatidos. El Señor rechaza a sus servidores y los que se refugien en él no serán castigados. El pobre invocó al Señor y él lo escuchó. San Pablo, próximo al batidio, aguarda con humilde confianza el premio eterno por su inagotable dedicación a la evangelización. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hijo, ya estoy a punto de ser derramado con una animación y el momento de mi partida se aproxima. He criado hasta el fin el buen comparte, concluí mi carrera, conservé la fe y ya está preparada para mí la corona de justicia que el Señor, como justo juez, me dará en ese día. Y no solamente a mí, sino a todos los que lo hayan aguardado con amor su manifestación. Cuando hice mi primera defensa, nadie me acompañó, sino que todos me abandonaron. Ojalá que no les sea tenido en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado dándome fuerzas para que el mensaje fuera proclamado por el intermedio y llegara a oído de todos los paganos. Así, fui librado de la boca del reor. El Señor me librará de todo mal y me preservará hasta que entre su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Amén. La parábola del fariseo y el publicano que rezan en el templo es un test para examinar nuestra actitud ante Dios. Nos ponemos de pie y gozosos aclamamos Aleluya. Aleluya, 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 Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Recibiéndose a algunos que se temían por gustos y despreciaban a los demás Jesús dijo esta palabra Dos hombres subieron al templo para orar Uno era fariseo y el otro publicano El fariseo de pie oraba así Dios vivió, pero hay gracias porque no soy como los demás hombres Que son ladrones, injustos y adúlteros Ni tampoco como ese publicano Ayuno dos veces por semana Y pago la décima parte de todas mis entradas En cambio el publicano, manteniéndose a distancia No se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo Sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador Les aseguro que este último volvió a su casa justificado Pero no el primero Porque todo el que se eleva será humillado Y el que se humilla será el hombre Palabra del Señor Que lindo que hoy podamos estar juntos Que lindo que podamos compartir la Eucaristía, la misa Los chicos, la familia entera Que lindo que nos podamos reunir Para celebrar este regalo Que es un regalo de amor de parte de Dios Él sabía que a nosotros nos iba a costar Se nos iba a hacer difícil Este camino de amor que Él nos propone Este camino de perdón que Él nos propone Y entonces Él se quedó con nosotros como alimento Para darnos fuerza Para ayudarnos A fortalecernos Para llenarnos de gracia Para que nosotros también Podamos perdonar Podamos amar, perdonar Podamos acompañar al que sufre Podamos estar al lado del que nos necesita Podamos ayudarnos en este camino Pero necesitamos de la Eucaristía Necesitamos del Señor Él se quedó porque sabía que nos íbamos a necesitar Ahora es tal que nosotros le digamos Sí al Señor Amén al Señor Como cuando lo comunicamos Así Amén al Señor Que así sea Que tu cuerpo haga comunión Y que yo pueda hacer comunión con vos Y así pueda ser como vos Pueda ser un buen hijo de Dios Muchos de los chicos que están acá presentes hoy Están en catequesis Están aprendiendo Pero no aprendiendo para repetir Como hacemos en la escuela Que aprendemos a sumar Para siempre sumar Y nada más Sino Que están aprendiendo Conociendo a Jesús Para hacerlo Que Jesús nos dice Miren A mí no me sirve de nada A nadie me sirve de nada Que ustedes sepan de memoria la Biblia Un loro Podría aprenderse la Biblia en el momento Bueno Me da una gran Me da una exagerada ¿No? Pero ¿De qué le sirve al loro repetir la Biblia? Si no ama como Jesús le dijo Si no perdona como Jesús le dijo Si Se porta bien como Jesús le dijo Para nosotros los verdades también No sirve de nada repetir frases No sirve de nada Ni siquiera Venir a calentar un lugar en una misa Si no nos comprometemos A vivir el amor A vivir el perdón De verdad Eso es lo que necesitamos Hoy Estamos celebrando como comunidad Este jubileo El Papa nos invita A mirar a misericordia de Dios Para dar más cuenta Cuánto perdón Dios nos ofrece Y cuánto nos invita También nosotros a perdonar Pero no perdonar y perdonar También ayudar al otro A encontrar el camino Si el que se equivocó Yo voy a perdonar a mi hermano Pero también lo voy a ayudar A que descubra él La verdad En amor Nosotros como bautizados Tenemos que perdonar Tenemos que acercarnos a Dios Muchas veces para pedirle otro amor También como hacemos la condición Pero también como bautizados Somos portadores de una luz Simbolizada con aquella vela Que el Padre nos tenía a lado de nosotros Nosotros también tenemos que ser luz Para esta sociedad Para la cultura Para la vida de la familia Para la vida Nosotros como bautizados Como iglesia Como comunidad de hermanos Tenemos que ser una fuerza No una fuerza para destruir nada Sino para construir justamente Esa comunidad de hermanos Que aunque tengamos Distintos Distintas Distintos credos Aprendamos a vivir El amor El amor de Dios Hoy La sociedad Se está olvidando De lo que significa El perdón El amor El ayudarnos Y es porque se están olvidando de Dios Y siempre los frutos Van a ser los frutos del demonio División Violencia Muerte Hoy Celebramos la Eucaristía del domingo Hoy celebramos la fiesta De la vida La fiesta del amor Disfrutemos todas las semanas Y porque no todos los días De ese pan de vida Que te quiere dar el Señor Y seguramente Vas a encontrar Esa bendición Esa paz Que buscas A veces Que no te llegas Chicos Chicas Ustedes Que están en catequesis No solamente van a aprender Para conocerlo a Dios Si no te tienen que aprender Para ayudar a su papá Y a su mamá A su abuela A todos A que busquen a Dios Para formar Esa iglesia Que es cada familia Dios quiera Que todos juntos Podamos seguir caminando Tal vez no podamos Hacer huesas de colores Por el camino Y a veces Alguien quiere Hasta pisotearnos De que nosotros Vamos a caminar Siempre Camina A Jesús Y ahí encontraremos Esa paz Que nos encontramos Chicos y grandes Nuestro compromiso Es vivir nuestra fe Y nuestra fe Es el Dios Y es el Dios Que es el Dios Vamos a ponernos de pie Todos juntos Ahora Le vamos a contar al mundo Cuál es nuestra fe Creo en Dios Padre todo poderoso Creado Desde siempre De la tierra Creo en el Espíritu Su único Hijo Nuestro Señor Que nos hemos tenido Por lo que Hace el Espíritu Santo La nación De Santa María Y de la Virgen A partir de hoy Por el poder De la posibilidad Fue que se sintaba Por lo que Hace el Espíritu Santo Y se sintió A sus infiernos A través de la cerdilla De sus hijos De los hermanos Sus hijos De los hermanos Y de la cerdilla De la derecha De los hermanos De los hermanos De los hermanos Desde siempre Venía a usar A los hermanos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La Comunión De los hermanos El perdón De los pecados La resurrección De la carne De la vida De los hermanos Amén Y ahora A ese Dios bueno Le vamos a pedir Que nos escuche A cada oración Decimos Padre Escúchanos Por todos los cristianos Que seamos luz De fe De esperanza Y de amor Para todos Los que nos rodigan Oremos Padre Escúchanos Por los cristianos Que tienen responsabilidades En la vida política Económica O social Que actúen siempre Con los criterios Del evangelio Al servicio De la dignidad Y la justicia Que Dios quiere Para todos Oremos Padre Escúchanos Por los hombres Y mujeres Que sufren A causa De la violencia La pobreza O el abandono Que todos Nos sintamos Responsables De ellos Y crezca En todas partes La voluntad Sincera De hacer desaparecer Estas situaciones Oremos Padre Escúchanos Por los enfermos Que experimenten La fuerza De Dios En su dolor Y tengan a su lado Una mano amorosa Que les acompañe Oremos Padre Escúchanos Por los que estamos Aquí reunidos Celebrando El amor de Dios Que vivamos siempre Con la alegría De ser cristianos Oremos Padre Escúchanos Todo esto Señor Te lo pedimos A ti Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Podemos sentarnos Cristo 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 Muerto y resucitado Para nuestra salvación Es nuestra gran ofrenda Al Padre Unidos a Él Junto al pan Y el vino Presentó Nuestro esfuerzo Cotidiano Por construir Una sociedad Más justa Hacemos una Colegio Canta Padre Hacemos una Chao Ci để ¡Gracias! 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 Oren, hermanos, para que este sacrificio de ustedes y de sí mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que se tenga ofrecido de los santos de este sacrificio para más en el propio de su nombre, para que me prohíbe en el gobernador de su santa iglesia. Mira, Padre, las ofrendas que te presentamos y que la celebración de estos misterios sea para tu gloria y alabanza. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado. Para amar a nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial recuperamos tus dones que la desobediencia que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos un himno a tu gloria diciendo, sin cesar. ¡Gracias! 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 Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, cuando te gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate que el Señor de tu Iglesia es tendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos hace partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo José María, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José y su Esposo, los apóstoles y los cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, bendicados por el Hijo Jesucristo, y así con Dios, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Somos hijos de un mismo Padre, por eso podemos decir juntos. Amén. Y el nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu derecho, y regarás de tu voluntad. en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro mande cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. A los que nos ofrenden y no nos dejes que salen en la tentación y víganos del mar. Míranos de todos los males, Señor, y concedernos a paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, te dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concedle la paz y la humanidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor es de siempre y con todos ustedes. Nos damos el saludo de la paz. La paz del Señor es de siempre y con todos ustedes. La paz del Señor es de siempre y con todos ustedes. La paz del Señor es de siempre y con todos ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos son los invitados a la cena del Señor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Oremos. Gracias. 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 Señor. Gracias. 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 Un pequeño librito con algunas oraciones para bendecir la misa, la mesa. ¿No es tan fácil bendecir la misa? Simplemente hay que decirle, gracias a Dios, bendice esta misa. Gracias. Chicos, yo sé que muchos de ustedes vinieron con otros hoy a esta misa. Por eso les vamos a enseñar a cantar algo. Yo no sé a lo que tu has bendido. Yo vino a la palabra de Dios. Ah, pero así no, con más ganas, porque si no van a decir, parecen muertos de hambre. Yo no sé a lo que tu has bendido. Yo vino a la palabra de Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a clamar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a clamar a Dios Atenten las chicas, y las chicas a que han venido Yo vine a clamar a Dios Y las chicas a que han venido Yo vine a clamar a Dios Vamos a sudarlas Aleluya, aleluya, yo vine a clamar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a clamar a Dios Y ahora nosotros que somos los fuentes de esta misa Los varones Y los chicos a que han venido Yo vine a clamar a Dios Y los chicos a que han venido Yo vine a clamar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a clamar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a clamar a Dios Ahora chicos, ahora chicos, ahora chicos, ahora chicos, escuchen La vamos a hacer cantar a los grandotes A las mujeres y a los varones juntos Y los grandes sal pueden ser Y los grandes salenaults que han venido Yo vine a clamar a Dios Y los grandes salenaults que han venido Yo vine a clamar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a clamar a Dios Chicos, nos pasaron el trapo, como cantaron, que bueno, y ahora los voy a bendecir que eso es lo más grande que Dios nos quiere regalar, la bendición para que la tengamos todos los días en casa, el Señor esté con ustedes, que los bendiga Dios Todopoderoso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hemos celebrado la misa, podemos ir en paz Queridos amigos, con alegría, porque el Señor siempre está dispuesto a perdonarnos, retiramos cantando Esperen, acuérdense que primero salimos los sacerdotes y después ustedes, esperen ¡Gracias! Fue una producción de Gigacom